Convirtió en la única oportunidad que tuvo en el 1-0. ¡Quebró Botic! ¿Qué me dice, Batata? Que el partido está bárbaro, que el neerlandés está jugando un tenis fantástico, y un Carlos Alcaraz que está muy errático, muy fuera de timing, cuántas veces hemos visto esta pelota, que lo han pasado por arriba, la segunda vez que ejecuta la gran Willy, muy atento Botic ahí adelante, jugador de toda la cancha, de toda la superficie, juega muy bien, sobre todo de mitad de cancha hacia el frente.